Bueno, buenos días a todos. Comenzamos con una sección que después se le dice que le viene a estar en el fútbol, que no es un par de reuniones, que cuando quieras empezamos a estar en el fútbol. Bueno, bueno, empezamos con el fútbol por fin. Con ganas, supongo, no todos, ya. Esta temporada, por lo menos, de partida típica, por tantas cosas, pero que empieza mañana a correr en el fútbol. Sí, sí, sí. La verdad es que ha sido muchos meses de inactividad y, aunque no va a ser lo mismo, obviamente, sin público, sin ese puntito este que te da jugar en casa, esos nervios, ese ruido ambiente. Pero bueno, sí, la verdad es que tenemos todas las ganas de empezar a jugar, a competir, ya en serio, aunque la verdad es que la temporada nos ha venido bastante bien. Y yo creo que desde Fran Grela hasta el último que ha llegado estamos todos con ganas de día de competición. ¿Cómo ves que he preparado al equipo? Antes de, claro, que los menes ha salido en el fútbol, dejaremos las dudas que podamos tener todos. No, creo que la pretemporada, dadas las circunstancias, ha sido bastante buena. Ha sido, en fin, con llegadas de jugadores un pelín más tarde de lo habitual, un poco más corto también de lo habitual, pero dadas todas las circunstancias, creo que el equipo ha trabajado muy bien para poder llegar lo mejor posible hasta el inicio de liga. Y los pocos partidos de pretemporada que hemos tenido hemos competido bien y la gente nueva que ha llegado se está sintiendo a gusto. Yo creo que se está incorporando de una manera muy buena al equipo. ¿Tú ya estás? Bien, cada día un poco mejor, la verdad, cogiendo sensaciones. Ya no tengo molestias de la operación, lo cual es bastante positivo. Y nada, pues intentando disfrutar lo que dure jugar sin dolor, que el año pasado, pues en fin, tuve que arrastrar un poco las molestias. Y nada, estamos dispuestos a intentar ayudar lo máximo que pueda. ¿Qué tal, ministro? Bueno, apenas hablarán muchos tíos en estos labores, tal vez. Al ver, supongo que yo también confía que es un poco con el mando de la dirección del juego. Sí, a ver, obviamente ya lo conocemos todos y, bueno, pues yo creo que nos va a aportar ese grado de veteranía, obviamente, de sabiduría y de saber estar en la cancha, que es muy importante. Y, bueno, todo el mundo sabe qué tipo de jugador es y es una persona excelente que ha venido con muchas ganas también de ayudar, de aprender lo antes posible todos los sistemas y toda la forma de juego de Moncho. Y creo que es un tipo de jugador que se va a adaptar muy rápido a lo que queremos y nos va a ayudar en esa idea. ¿Qué habéis visto de tener muy renovado juego? Sí, se han reforzado con jugadores de mucha calidad, con muchos puntos en las manos, ¿no? Bueno, al final, base, Melo Trimbel, creo que, bueno, es bastante jugoncillo, mete mucho, Apsho, es un buen, vamos, un pivot muy rocoso y que trabaja muy bien en la pintura. Y, en fin, yo creo que se han renovado bastante bien, fichando bastante pronto también. Y, obviamente, es un equipo que creo que ha perdido solo un partido en la pretemporada. Y, bueno, obviamente, ya sabemos cómo es esta liga, ¿no? Todos los partidos van a ser complicados, en fin, todos muy importantes, sobre todo empezando en casa. Entonces, nada, yo creo que, aparte de Fonagrada, tenemos que centrarnos en estar bien nosotros. ¿Básicamente cuál es la mayor dificultad de Fonagrada? Bueno, juegan un monocesto bastante rápido, por lo que poco que hemos podido ver. Tampoco hemos podido ver mucho, en fin, los partidos de pretemporada. Pero sí que es verdad que tienen, bueno, sobre todo el base y los escotas. Megano también, el alero brasileño nuevo, que no me acuerdo cómo se llama Mendel, creo que es. Corren muy bien con tu ataque, son muy agresivos de cara al aro. Y, ya te digo, que tienen un final de muchos puntos. Marc te puede meter tres cifras seguidas en cualquier momento. En fin, como me voy a repetir un poco, pero en esta liga todo el mundo tiene gente de mucha calidad y muy buenos jugadores y, nada, va a ser partido complicado. Sí, sí, es verdad que en estos partidos de pretemporada echas en falta algo, te falta un puntito extra, que yo creo que entre los compañeros y entre el cuerpo técnico, pues tenemos que, en fin, motivarnos, hablarnos, gritar desde el banquillo, de alguna manera, para que la gente esté bien metida. Pero sí que es verdad que, bueno, el público al final, ya te digo, que a veces cuando juegas de visitante también te da muchísima energía, ¿no? Que te estén abucheando o gritando o insultando en algunos sitios, te da energía positiva, porque al final es motivación todo. Y, bueno, pero bueno, es como, es para los dos equipos igual, al final no es excusa, digamos, ¿no? Ni excusa ni algo de lo que lamentarse, sino simplemente adaptarse a la nueva situación. Para los dos equipos igual, pero no todas las canchas son iguales. Sí, eso también es verdad. Hay canchas que son un poco más frías, otras no. Pero, bueno, también te digo que el factor al final de jugar en casa, yo creo que también, al final, aunque no todas las canchas sean igual de calientes o igual de ruidosas, sí que jugar en casa siempre es un plus. Entonces, ahí como se pierde, digamos, ese factor para todos los equipos de casa, pues se iguala un poco por todos los lados, ¿no? La llegada a la tendencia de los jugadores, que no somos un poco de incorporar, como siempre desea, ¿tú crees que hace más cerca que todavía no tenemos el orador? ¿Lógicamente qué Moncho tiene? Bueno, yo creo que Moncho y todo su cuerpo técnico y ahora los jugadores somos bastante perfeccionistas y pocas veces se alcanza el logrado de lo que Moncho quiere específicamente. Entonces, yo creo que simplemente es estar en el mejor momento posible en el que podamos estar ahora mismo y competir mañana lo mejor que podamos. Entonces, yo creo que tampoco tenemos que volvernos locos de decir, encajar todas las piezas ahora mismo y que salga todo rodado, porque sí que verá que siendo un partido muy importante es la primera jornada, pero yo creo que llegamos en un buen momento para competir y trabajar todos los partidos. Entonces, yo creo que esa progresión sí que se puede ir dando, como se da en muchos años, ¿no? Yo creo que al final, aunque la pretemporada haya sido un pelín especial, sí que verá que luego prácticamente todos los años el logrado de irlo termina jugando mejor a lo largo de las jornadas. Bueno, más que darle vueltas, sí que obviamente vivimos en el mundo y obviamente está en boca de todos, todo el rato prácticamente, y lo ves tanto en las noticias como en el día a día, como todo, lo vives como una persona más. Y sí que verá que, bueno, sobre todo con preocupación de intentar no contagiarte y no ser el que contagie al equipo, porque al final es una faena tremenda para un equipo si se tiene que poner en cuarentena. Entonces, intentas que, bueno, la responsabilidad de equipo e intentar ayudarnos todos, pues ser lo más responsable posible para que no se produzca ese contagio. Pero sí que es verdad que, como decía Alex y han dicho mucha gente de la Liga, hay que normalizar los contagios porque en cualquier momento le puede tocar a cualquiera, aún siendo lo más precavido posible. Entonces, es algo con lo que tendremos que convivir y, en fin, aceptar como una parte más de la temporada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!